¡Ay madre! ¿Cómo te vuelvo con la frikiada? ¡Vamos por Linchang! ¡Por Linchang! ¡Qué chuche Linchang, weón! Estaba con Joel en el cine. ¿En dónde? En el cine. ¿Con Joel? ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Muchasdami! ¡Muchasdami! ¡Bien gotta Previously! ¡Argastando! Atención de YouTube. Ahora presentación. Está numerous años. ¡Muchasdami! Tómate enfield! ¡Gracias, mira! Regardeado de relación. ¡Gracias! 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 ¡Una palabra, señor! ¡Frique, huevón! ¡Bravo, Max! ¡Es lo máximo! ¡Te amo, huevón! ¡Gracias!